Mi alma solitaria va, va y va, pensando en el momento cruel de tu ador Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dónde estás, amor Dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón Mi alma solitaria va, va y va, pensando en el momento cruel de tu ador Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón Dime dónde estás, mi alma llora, sangra mi corazón Por última vez, aquella tarde, cuando de alegría, poco a poco se alejaba Y el pobre corazón me levantó limpio y cobarde Al contemplar su rostro callaba Sentí frío y en el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentí ante ella confundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós, adiós le dije Esté estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Me iré ya por el camino En la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefánico Mi bien de tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame Que rechándola en mi corazón Y es el frío de la luz Esté estrechándola en mis brazos Sin verte, de mal sentimiento deseando tenerte Que triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos tu amor lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerde Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todo es invertido si no estoy contigo Ha pasado un tiempo con duro silencio Parece que todo la paso al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo morir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerde Llevame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo